Italia 2006 vs Francia 2018. Buffon o Lloris? Buffon sin ninguna duda. Grosso o Pavard? Aquí me voy a quedar con Grosso ligeramente favorito, eh. Pavard estuvo muy bien. Canavaro o Varane? Canavaro. Materazzi o Umtiti? Aquí me voy a quedar con Samuel Umtiti. Zambrota o Lucas Hernández? Fuá, Zambrota. Gattuso o Pogba? Aquí personalmente me gustó mucho más Pogba, o sea, era un prime increíble, la verdad. Pirlo o Matuidi? Pirlo, eh, aunque Matuidi es uno de los futbolistas más infravalorados que he visto yo. Camoranesi o Kanté? Kanté. Perrota o Griezmann? Griezmann sin duda. Toti o Giroud? Aquí me voy a quedar con Toti. Toni o Mbappé? Y aquí Kylian Mbappé. Toti o Morquens. Toti o Pogbo? Gracias.